Este es canto y palabra, letras y un destino La literatura te muestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Leyenda urbana, cambiumán Me nombran frente al espejo en Arizona Soy machete, me interpreta Dani Trejo Como el cuervo resucito Entre tiempos violentos Entre amores perros Y despertar de muertos Destazaré sus cuellos Masacre, lo del face El mundo es solo mío Estilo de Escafe Es kilómetro treinta y uno A la víctima enterré Al jinete sin cabeza Yo lo decapité Tengo visión para esto Saben que tengo el tino Exceso de violencia Como Quentin Tarantino Sean todos bienvenidos a mi planeta terror Como Robert Rodríguez Yo soy el director Ejecutor Con un cuchillo celular Llámame Scream El film Michael Myers En noches de Halloween Una máscara de hockey Mi identidad conserva Lo mejor como en hostal Para el final se reserva Bueno, buenos días Fue un inicio muy espectacular Muy de terror Estamos otra vez En nuestro programa Canto y Palabra Agradecemos a la Dirección General De Cosa y Cuencias Técnicas La oportunidad de siempre Estar con ustedes Todos los miércoles De poder dar nuestro programa Que es Rap y Literatura En este caso Mi nombre es Alejandro García Quien canto fue Mario Alberto Ya rapero de hace muchos, muchos años Y la idea que tenemos Es la siguiente Nosotros somos Rap y Literatura Donde queremos fomentar Ante todo la lectura A través en este caso De las canciones Pero también de las películas Y demás Hoy nos vamos a dedicar A películas Que tienen como tema No solamente La idea de miedo y terror Sino también Un noble antecedente Que nos puede emitir Hasta Don Edgar Allan Poe Con tipo de literatura Que es de terror y de miedo Mario, ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Gracias nuevamente Efectivamente el programa Bueno, el proyecto Que traemos Con todos los jóvenes Es Rap y Literatura Recuerden Este es nuestro programa Canto y Palabra Es el quinto o sexto Quinto programa No recuerdo bien Ya bueno Ya llevamos seis programas Eso quiere decir Que ahí vamos paso a paso Mi nombre es Mario Medel Mejor conocido como Phil el Y esto nuevamente reitero Es canto y palabra El maestro Alejandro García Que nos acompaña Mencionaba efectivamente Que estamos hablando El día de hoy Específicamente de películas Precisamente por eso Se dio este intro Una canción que se llama Ando High Nuevamente los exhorto A que si la quieren checar Pueden ubicarla en el canal De YouTube Phil Rodweiler Ando High O bien si quieren Pedírmela Lo pueden hacer Mediante inbox En el Facebook Phil Rodweiler Que próximamente Se mudará A canto y palabra O bien también Se las voy a dejar Aquí en el canal De Gez Media Para que ellos También la puedan tener Claro que sí Pues miren Vamos a empezar A platicar un poco De la importancia Que en la cultura mexicana En la literatura mexicana Está precisamente El ajeno de terror De temas Aquí en México Por ejemplo El Instituto de Cultura De Querétaro Convoca cada año Al premio nacional De novela negra Y empezamos a definir Que es novela negra En la novela negra Igual como las películas Con este tema Que Mario platica Siempre se trata De un asesino Trata de un detective Y obviamente Todos los excesos A veces que lamentablemente Se gestan En torno a la violencia En México Insisto Tenemos una noble tradición Que nos puede remontar Don Artemio de Vallarispe Que juntó muchas leyendas Del México colonial Don Luis González Obregón También platicó de ello Y está permitido Que a través de los años México pueda también Aportar Dentro de todo Películas que tienen Como tema El terror Pero Mario De tu rap Vamos a platicar De una con cual Iniciamos Mario Para empezar Vamos a ir analizando Poco a poco Las estrofas Las películas Si hay mexicanas Las mencioné Y vamos a hacer Claro, si hay escuchas Si hay televidentes Que nos estén viendo No les voy a decir cuáles Ustedes dos me van a decir Cuáles fueron las que mencioné Y la siguiente La siguiente semana Si el maestro Alejandro Está de acuerdo Vamos a traer unos Pequeños libros Cuatro está bien Antologías Que él ha recopilado Que él ha editado Para que Bueno, se regalen A las personas Cuatro personas Que me digan Dos películas Que acabo de mencionar Reitero La canción la pueden encontrar En YouTube Y me la pueden pedir Al Face De Phil Rottweiler Pero empecemos Yo empecé con Leyenda urbana Candyman Me nombran Frente al espejo En Arizona Soy machete Me interpreta Danny Trejo Leyenda urbana Fue una película Que sale junto A una camada Que fue Scream Y sé lo que hicieron El verano pasado Fueron unas películas Que tenían como Objetivo La idea De un asesino En serie disfrazado Pero bajo El aspecto Paranormal No tanto Como las anteriores Sino era una persona De carne y hueso De la que se rescata Leyenda urbana Que en el programa pasado Definimos Cuál era la diferencia Entre leyenda Y leyenda urbana Leyenda urbana Candyman Me nombran Frente al espejo Candyman Es una película Aproximadamente De los ochentas Noventas Donde trata De Candyman Candy dulce Men Hombre Era el hombre dulce Por así decirlo La historia es de un esclavo Que se enamora De la hija De un terrateniente Recordemos que había Un poco de problemática Con mezclar las castas Mezclar las razas Se enamora De una persona blanca Lo ven Bueno Lo llevan A que se lo coman Las abejas Nuevamente No se las voy a contar Para qué mal contar Lo que bien está grabado La pueden ubicar En YouTube Candyman Se llama En Arizona Soy machete Me interpreta Dani Trejo Machete Es una película Del director Robert Rodríguez Interpretada Quisiera Que te interrumpas Sería importante Antes de continuar Con lo de Don Robert Rodríguez Que vamos a hacer En un buen espacio Si hablar de los asesinos En serie Porque aquí en México Te acuerdas Que en el programa anterior Platicábamos Y nomás recordar A Don Juan Manuel Y creo que Don Goyo No lo comentamos O si lo comentamos aquí Creo que lo comentamos En la parte de arriba Del programa de radio Que también los invitamos Recuerden que en los mícones También estamos Programas de radio Que también se llama Canto y Palabra Y platicábamos ahí También de Don Goyo Cárdenas No, eso lo platicamos En la escuela primaria También damos También estamos dando Nuestro proyecto De rap y literatura Don Goyo Cárdenas Fue un personaje Que en los años 40, 50 En la Ciudad de México Vivía aquí Por la calle de Tacuba Y él era estudiante De química De la universidad Y en su casa Lamentablemente Se encontraron Cuatro mujeres Muy jóvenes Que nunca se supo Quién las asesinó Don Goyo Cárdenas Fue internado En el Palacio Negro De Lecumberri Que hace rato Comentábamos Que por qué Se llama Palacio Negro Lecumberri Recordemos que Lecumberri En la actualidad Desde 1976 Es el Archivo General De la Nación Se encuentra Acerca del Metro Eduardo Molina A unos cuantos pasos Del Metro Desde la calle De Eduardo Molina Del Metro San Lázaro Perdón Y lamentablemente También fue una prisión De muy negra estirpe Se le llamó Palacio Porque Don Porfirio Díaz Que en 1900 Inaugura Varios Grandes Construcciones arquitectónicas Entre ellas El Palacio De Lecumberri La Castañeda El desagüe Que está en la zona norte Del estado de Hidalgo Y Lecumberri Se construyó Como un palacio Con almenas Y torriones Y la gente Con el tiempo Le fueron dando El nombre De Palacio Negro Porque fue una prisión Prisiones también Hemos tenido Muy importantes En la historia De México Aquí no recuerda San Juan de Ulúa En Veracruz Donde en su momento Fue una isla En la actualidad Está unida Ya con el puerto De Veracruz Ahí estuvo Lamentablemente preso Don Benito Juárez También estuvo preso El famoso Chucho el Roto Y aquí en la ciudad De México Tlatelolco A lo mejor Varias secundarias De la zona norte Pueden ubicarlo El convento Del siglo XVI Que fue hecho Por franciscanos En el siglo XIX También una prisión Ahí estuvo preso Vicente Riva Palacio Quien fue el que hizo Obviamente Y coordinó La obra México A través de los siglos Ya tenemos Dos asesinos en serie Que fue Don Goyito Cárdenas Goyo Cárdenas Fue una historia Muy peculiar Muy característica Nunca fue juzgado Nunca se demostró Que fue el asesino En Lecumberri Sacó una revista Muy pequeña Que se llamaba Celda XVI Se escapó Lo volvieron a internar Luego se escapó A La Castañeda Lo volvieron a internar En Lecumberri Se casó ahí Estudió derecho Tuvo una familia Y varios hijos Continuamos Mario Con Don Robert Rodríguez Así es Robert Rodríguez Dirige Bueno Dentro Hay varias películas Que él ha dirigido Está El mariachi Que es parte de una Trilogia El mariachi Desesperado Y era así una vez En México Esta Planeta Terror Que esta la saca A la par De A prueba de muerte Death Proof Que era una idea De los cines De los años 70 Se dividían en dos películas Si mal no recuerdo Hasta parecía La clásica Manchita de cigarro Exactamente Robert Rodríguez De origen mexicano Aunque descendencia Ya norteamericana Indudablemente Don Robert Rodríguez Se inició Con una película Vamos a llamarla así Como Experimental Que fue el mariachi Fue de bajo presupuesto Hay una primera versión Búsquenla Está en original También la buscaron En YouTube Se llama el mariachi Tuvo tanto éxito Que la Warner Bros Compró los derechos Y filmaron Otra versión Con Antonio Banderas Que es la comercial Que ustedes deben ubicar Y conocer Pero vean la primera Es muy interesante También Es muy sencilla La película La trama Es también muy interesante Muy curiosa En la zona de Tijuana El famoso border La zona de fronteriza Con Estados Unidos El éxito que tuvo Le permitió hacer El mariachi Con otra versión Donde sale Don Antonio Banderas Salma Hayek Hicieron la segunda parte Desesperado La tercera Que es un poquito Llamativa Véanla con mucho cuidado Que se llama Era hace una vez En México Donde sale Juanito Profundo Johnny Depp Sale actuando También ahí Y naturalmente Como dice Mario A partir de este momento Robert Rodriguez Inicia Una Este Una Como empresa Que se llama Rip ¿Se acuerdan? Que se llama Rip Que precisamente La idea es Es de Es de Es que Pero juego de palabras De películas Que tienen como tema Un poco La violencia Pero el retoma También mucho La idea De las películas De los años 70 Recuerden que México Al igual que muchos países Pues nos conocimos Mucha gente En la actualidad Vemos Blu-ray Antes veíamos DVD Antes VHS Y los más grandes De aquí O sea yo Veíamos beta Que a lo mejor Ustedes todos los jóvenes De aquí Que estamos aquí A mí también me tocó beta No, no te tocó Estabas muy chiquito El VHS Se caracterizaba Porque era rectangular Y el beta Era como la No la mitad Era la 70 Y muy gordita Era muy gordita Y antes del beta Antes del beta Había Pues el cine Entonces parece que Parece que es una tontilla Que estoy diciendo Pero efectivamente La actualidad Tenemos Blu-ray Tenemos DVD Hacia atrás Tenemos VHS Y teníamos beta Pero antes de la beta Estaba el cine Ustedes aquí En la Ciudad de México Muchas de las secundarias Que nos están viendo En las cuales Les mandamos afectuosos saludos Había cines monumentales Cines donde toda la gente Cada sábado o domingo Iban ahí Por ejemplo Cines que El Metropolitan Que en la actualidad Es una sala de conciertos El cine ópera El cine colonial Que estaba aquí cerca de nosotros El cine Diana Que eran cines muy grandes Pero lamentablemente Las películas eran Pues de cintas De mala calidad Y estaba el famoso Cácaro El Cácaro Era el que proyectaba Precisamente la película Y qué pasaba Pues como en todos los programas Que luego sucede Lamentablemente Se quemaba la película En plena función Había que restituirla O de plano Adiós Película Se quemaba Y tenían Nieve Tenían rayas Se coltaba No se oía el sonido Y había algo que a lo mejor Si por ahí No nos puede marcar Por ahí Existía el intermedio ¿Te acuerdas del intermedio Que en las películas? Sí El intermedio era Yo estaba Estaba pequeño El intermedio Bueno La película se dividía Y te daba tiempo Para ir al baño O para recargar Tu Tu palomitas De palomitas Claro Y precisamente En esta película Death Proof Y Planet Terror Hay esta división E incluso Hay una Hay una parte Donde sale un corto Es al principio De la película De una pantera Hay una pantera Que va ahí Bien emocionada Y es un pequeño corto Porque bueno Robert Rodríguez Y Quentin Tarantino Han hecho una mancuerna Y especialmente En la canción Yo mencionaba Violencia Lo Quentin Tarantino ¿Por qué? No es que yo incite A la violencia No, no, pero nada Claro Eso nunca lo No sé No lo voy a hacer Sin embargo Quentin Tarantino Parafraseándolo Lo dice de esta manera Mis películas Están remarcadas De violencia Porque es una forma De protestar Por la violencia Que está en mi entorno Que está en el mundo Precisamente Por eso la recargo Yo como director Prefiero ver violencia En una pantalla Que ver violencia En la vida real Y en base a esto Es que sale Bueno esta canción Pero obviamente Como el tiempo fluye ¿Qué les parece Si para el siguiente La siguiente semana Hablamos más De películas mexicanas Y un poco De Efraín Huerta Que también tuvo Sí, indudable Y ahorita por ejemplo Ahorita que mencionó Mario A Quentin Tarantino Efectivamente En ningún momento Al contrario Estamos en contra De la violencia En cualquier tipo De manifestación Pero son parte De la cultura popular Son cartes De la cultura Han hecho Libros Han escrito Muchos libros No solamente De México Sino de Grandes estudios Aquí en México Por ejemplo Tenemos y les recomendamos A los que les guste El cine Mario y yo Para poder platicar De eso No solamente Es ver la película Sino también Estudiar sobre ella La ficha técnica La ficha técnica Le recomiendo mucho Emilio García Riera Emilio García Riera Tiene un excelente libro Sobre Era un español refugiado Aquí en México Sobre cine mexicano José Joaquín Blanco Por ejemplo Emilio García Riera Tiene 24 volúmenes Sobre la historia Del cine mexicano Y es una verdadera biblia Aparece la película Aparece la ficha técnica Como dice Mario Aparece la descripción La sinopsis Aparece un comentario Sobre estas películas Que nos permite Conocer el cine mexicano Don Aurelio de los Reyes A los que les gusta El cine mudo Antes de los años 30, 40 También Don Aurelio Reyes Tiene bastante Sobre cine mexicano Desde sus inicios Felipe Garrido Tiene una excelente Antología Que se llama Luz y Sombra Que trata sobre El cine mexicano En sus inicios también Don José Joaquín Blanco Ha escrito bastantes libros Sobre el cine mexicano Y la idea que tenemos Mario y yo Es que ustedes No solamente Es ver la película Leerla Comentarla Analizarla Con elementos Y de Quentin Tarantino Simplemente Para comentar Un poco de él Él se inició Con una película También Llevámosle De bajo presupuesto Experimental Que fue Perros de Reserva Perros de Reserva En su momento Fue un gran Hitazo Porque empezó A utilizar Un lenguaje Muy soez Un lenguaje Muy fuerte Para su momento Aunque usted no lo crea La cultura norteamericana Siempre es muy puritana Es muy estricta En cuanto a ciertos Elementos de moral Y que Quentin Tarantino Demostró Que en su momento El lenguaje También fuera Una excelente forma Hace rato Estábamos platicando Aquí Que decíamos El carajo Que aparece Una gente Puede consultarlo Como un insulto Y no El carajo La palabra Tiene una historia Muy curiosa Cuando en los barcos Grandes Cuando se hacía Precisamente El viaje De Nueva España España En carabelas En carabelas O galeones El carajo Entonces Si no Si no De culto Sátira Sátira De ver Hay más de este gallejón chino, ahí en los años 50 don Rafael Bernal hizo su novela, situó su novela El complot mongol, donde exactamente es una idea policíaca también tenemos a María Luisa Puga que ha escrito también novela policíaca y en México tenemos mucha tradición, mucha tradición, este Daniel Sada es un escritor que también ha incursionado bastante, don Elmer Mendoza que ahorita María y yo estamos iniciando una investigación en torno a un escritor muy importante acaba de ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua en el 2013 o 2014 ingresó Don Elmer Mendoza, escritor originario de la zona de Sinaloa donde también la violencia es parte esencial de esa cultura lamentablemente y Don Elmer Mendoza ha recreado en sus novelas Balas de Plata, El asesino solitario El amante de Janis Joplin, entre otras lo que tuvo Elmer Mendoza como Quentin Tarantino que para su momento recreó algo nuevo el lenguaje, el argot, la jerga del lugar donde se estaba gestando por así mencionarlo en este caso Sinaloa, Michoacán donde se estaba gestando esta forma de cultura, de vida tan diferente a la del centro y eso que bueno que Mario lo mencione es muy importante, estamos a punto de terminar nuestro programa se nos ha ido como el agua realmente el tiempo vamos a ir comentando sobre esto pero lo importante del asunto es que entender que la literatura mexicana en este caso que vimos con Mario las posibilidades de cine la literatura mexicana es muy vasta y amplia no es lo mismo lo que se escribe en el centro de la Ciudad de México no es lo mismo lo que se escribe en Sinaloa en Guadalajara que siempre ha sido un foco cultural de gran interés para la cultura internacional y nacional simplemente de Guadalajara tenemos escritores como Juan Rulfo indudablemente, Juan José Arriola el crítico José Luis Martínez el crítico literal Emanuel Carvallo el gran filólogo Antonio Alatorre Felipe Garrido hay un gran círculo muy importante de intelectuales que vienen de Guadalajara de Tijuana tenemos gente como Heriberto Yepes de la zona Daniel Sada que actualmente hay una gran dinámica o polémica en hablar de la literatura del norte así ellos se llaman que también tienen su influencia indudablemente en la zona sureste tenemos ejemplos como Rosario Castellanos con Balún Canán en la zona de Veracruz tenemos ejemplos como Sergio Galindo en fin lo importante es que podamos entender que la literatura y el cine siempre van de la mano vamos a platicar de Fray Huerta la próxima semana un escritor mexicano que escribió sobre cine que fue una gran figura en el cine mexicano y también seguiremos comentando naturalmente sobre esto pero Mario estamos a punto de concluir que te parece que acabemos con un rap por ahí muy bien vamos a entrar de la siguiente manera vamos a hacer el clásico ya freestyle hablamos de Juan José Arreola y su vestiario esta máscara de hockey no es un homenaje es parte de mi vestuario es la indumentaria del asesino psicótico claro que no solamente soy un escritor caótico hipnótico que mezcló que mezcló 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 violencia literatura y cine cine literatura y violencia no se pierdan de la esencia no estamos a favor de la violencia esta es una clara advertencia y también es una invitación a que ustedes lean vayan al cine y vean su evolución de la beta a la VHS vemos como el cine crece y no desaparece del DVD al Blu-ray lo seguimos haciendo así fuera de la ley OK O-Killer ese fue el mensaje el origen de la palabra OK y yo no me siento un rey y ya llegamos a la descarga digital lo hacemos de esta forma de una manera real un tanto fenomenal hablamos de Guadalajara y este rap nadie lo para de Felipe Garrido de Juan Rulfo con Pedro Páramo y yo ya me estoy cansando me voy de aquí quieren buscarme vayan suban al Álamo muy bien gracias muchas gracias con Pedro Páramo y yo ya estoy cansando muchas gracias no tenemos la Ley n하면서 se han empezado y se han empezado con Pedro Páramo en Páramo que él había y yo ya lo último que él había la Ley nación de Petro que él tenía antes de cuando que él vean a La superación del médico, médico, médico.